hola chicos cómo están bienvenidos nuevamente a otro nuevo vídeo para este canal como siempre si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en esta plataforma y bueno de qué vamos a hablar el día de hoy pues como ustedes están viendo aquí en la pantalla yo creo que todo el mundo conoce a estos youtubers son los famosos y los famosísimos polinesios qué es lo que pasó con ellos como ya viste en el vídeo si aunque tú no lo creas aunque no lo creas pues los polinesios han sido víctimas de un hackeo a uno de sus canales que ellos tienen no no fue el canal principal muchísima gente estaba pensando que les habían este habían tumbado su canal principal pero no es otro canal es un canal que se hace llamar musas así se llama el canal de el cual básicamente les hackearon es este es este el canal no es que el canal se lo hayan cerrado o algo por el estilo lo que pasa ellos explican que alguien entró a su canal de youtube y lo que hicieron fue comenzar a borrar un montón de vídeos de los que tienen aquí no han dicho qué vídeos les borraron lo único que dijeron es que les han borrado bastantes vídeos al respecto quién fue quién fue el que dio la noticia de que les habían hackeado su canal de youtube fue el mismo rafa polinesio aquí en su twitter el este posteo este tweet que dice hackearon nuestro canal de musas y borraron varios vídeos como lo estás viendo aquí el mismo rafa polinesio pudió conocer la noticia de que habían sufrido de un hackeo en este canal de youtube la señorita leslie polinesia igual este reaccionó al respecto sobre esto y dijo dijo lo siguiente en serio que necesidad de hacer eso espero que todo regrese gracias por sus palabras hashtag musas pase la noche más pesada de esta cuarentena dice la señorita leslie polinesia evidentemente por el tema de pues que les habían pues básicamente hackeado su canal si debe ser bastante complicado el hecho de que te hackeen el canal sobre todo un canal tan grande y que por mala gente lo único que quieran es perjudicarte y borrarte pues vídeos que tienes ahí tal vez vídeos muy buenos vídeos que tuvieron muchas visitas pues si debe ser un golpe muy muy duro para pues para los polinesios no también la señorita karen polinesia reaccionó también a este hackeo que sufrieron este en ese canal dice en que seremos mutuals en shock pues nos hackearon dice ella buenos días a pesar de lo sucedido en nuestro canal hoy tiene que ser un día bueno y lleno de gratitud y obviamente los seguidores de los polinesios pues le han estado dando consejos de que vean de qué manera ponerse en contacto con youtube si ya están hablando con youtube deben de poner algún tipo de protección para su canal es un poquito complicado porque no son los primeros ni los únicos youtubers a los cuales les han hackeado sus canales de youtube afortunadamente ellos por ser digamos youtubers muy grandes youtube les da cierto privilegio y les pueden echar la mano les pueden echar alguna ayudadita yo creo que se ponen en contacto directo con este con su manager o algo por el estilo y rápidamente les pueden solucionar ese detalle de que les hayan borrado varios vídeos de su canal de musas de este canal de youtube ya vieron es que esto de verdad que a veces te sorprende porque aquí te das cuenta que nadie nadie se salva de poder ser hackeado porque estamos hablando de de canales grandísimos hasta sólo este canal de musas de los polinesios tiene 14 millones de suscriptores se imaginan lo que es hackear un canal de estos es debe ser muy muy difícil pero en fin los polinesios se lo tomaron de manera muy digamos relajada no perdieron la cabeza no se volvieron locos se lo están tomando lo mejor posible lo están intentando solucionar al menos el canal pues todavía está aquí está todavía el canal lo único malo es que si les han borrado varios vídeos de sus vídeos en fin aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión respecto a este tema y chicos pasando a un segundo tema que la verdad yo no haya este tipo a mí la verdad me desagrado un poquito hablar de él pero bueno hay que comentar un poquito respecto al tema que está sucediendo con este con este youtuber ya saben ustedes el más desagradable de la plataforma llamado yao cabrera ahora que hizo este personaje que hizo este payaso bien resulta que el tipo al parecer estaba rondando por las calles de argentina creo yo si debe ser argentina en su vehículo así todo todo fashion todo todo así como todo un este todo un estrella pop o algo por el estilo y un joven un chaval un chavillo como de 12 años más o menos creo que le tocó el vehículo por la parte de atrás estaba corriendo detrás de yao cabrera porque quería un autógrafo quería una foto o algo por el estilo el chavillo fue tras él y le golpeó el vehículo a yao cabrera y bueno la reacción de yao cabrera es lo que a mucha gente le ha indignado y les ha molestado estado que incluso ya lo están volviendo nuevamente tendencia es que el problema con con nosotros digamos porque nosotros somos los que le damos la publicidad a este hombre por más que uno quiera digamos cancelarlo o digamos que uno quiera ensuciarle más la imagen para que todo mundo conozca lo mala persona que es lo único que se hace es darle más publicidad a este hombre digo lo estoy comentando aunque yo también estoy hablando de él pero básicamente pues yo yo hablo porque es una nota no de youtube pero la gente que lo vuelve tendencia lo comparten y comparten y comparten pues por esa razón es que este este personaje jamás en la vida jamás en la vida lo van a lo van a poder cancelar vamos a ver el vídeo para que ustedes vean de lo que lo estoy hablando vamos a ponerlo por aquí a ver permíteme está bueno chicos los quiero portarse bien sí nombre como los que es este hombre es puro amor este hombre no es puro amor tremenda regañada que le da el chico porque le tocó su vehículo por la parte trasera le dio cuantos cuantos golpes como diciéndole yao detente quiero una foto contigo el tipo se baja y le empieza a gritar al chaval pero creo que el chaval creo que le dice algo al respecto de que no tiene no tiene para la papa o no tiene o no tiene para el pan algo así y yao cabrera le le contesta de manera bastante despectiva como diciéndole si ya sé por qué pues la verdad una locura se está volviendo lo que es este vídeo de este personaje de yao cabrera que sinceramente sinceramente yo desde hace ya mucho tiempo tengo este tengo dicho que la verdad este personaje para mí siempre va a ser uno de los más asquerosos de la plataforma y creo que nunca voy a dejar de pensar eso de este hombre porque si cada cada que aparece siendo tendencias en algún tipo de de polémica o algo por el estilo siempre se vuelve tendencia por una por una este como llamarle por a por alguna bajeza que él hizo no es nunca se vuelve tendencia por algo bien por algo bueno que él haya hecho normalmente siempre que lo hacen tendencia es por alguna bajeza o alguna de sus cochinadas que este personaje casi siempre hace en fin chicos está la nota con el señor yao cabrera si tú quieres ir a ver el vídeo de así estarlo viendo ahí estar haciendo corajes busca simplemente el hashtag yao cabrera y ahí todo el mundo está publicando ese dichoso vídeo bueno chicos yo creo que llegamos al final de este vídeo muchísimas gracias por haberme acompañado el tema de la señorita jeff si años chicos estoy investigando un poquito al respecto un poquito más sobre ese tema porque uy la verdad la verdad no sé si hacer un vídeo dedicado a ese tema porque mi manera de pensar respecto a lo que está pasando con esta chica es muy diferente a la de muchos yo estoy dudando un poquito de que esta chica realmente esté pasando por esa situación y tengo mis razones pero todavía no voy a un nuevo lo voy a comentar abiertamente hasta no estar cien por ciento seguro pero de que algo me dice de que esta chica no no está pasando por eso él es casi seguro pero pero bueno ya después lo platicaré en otro vídeo chicos yo me despido muchísimas gracias por haberme acompañado como siempre como siempre si el vídeo te gustó compártelo con todos tus amigos suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en esta plataforma no olvides activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que subimos un vídeo si tú me quieres mandar algún salseo o me quieres hacer llegar alguna nota no olvides hacérmela llegar por mi instagram aquí en la descripción están todas mis redes sociales también no olvides seguirme en twitch que ahí hacemos directo casi casi todos los días yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo bye bye gente nos vemos chicos los quiero aportarse bien